Bueno, en este momento estamos en una hermosa mañana aquí con un amigo, Gerson. ¿Qué tal, Gerson? ¿Cómo estás? Bien, aquí. ¿Qué vamos a hacer hoy, Gerson? A cortar achiote. ¿Y para qué? No sé, yo digo que para una comida, no sé, porque el achiote sirve bastante. ¿Para qué crees vos que sirve? No sé. No sabes. ¿Cuántos años tiene el ejercicio? Trece. ¿Tres de año? Ay, Dios. Y ahorita andas aquí con nosotros vagando, no, vagando, no, como creer, trabajando duro. O sea que vos querés trabajar aquí, entonces, ir a cortar achiote, querés saber cómo se corta. Entonces caminemos pues y demostrarnos ese talento, esa energía que tenés. ¿Vamos? Bueno, vamos a ver allá, hasta dónde está el palo de achiote, ya que Gerson también nos vino a acompañar. Y nos acompañó también este, este, los papás, el papá de Zulmi y Yulissa. Y también tenemos ahí a Cristian que se está cambiando. Así es, porque ustedes saben que también el sol es algo fuerte aquí, ¿verdad? Tenemos que protegernos la ropa que es adecuada, aunque este día, este solo sale con esa misma camisa y solo esa tengo. Nada, para trabajar puedes usar una de las mismas, no importa. Pero a la larga, la verdad, uno aquí siempre en las pacas, ¿verdad, Roma? No sabes. ¿De aquetzal? ¿De aquetzal? Pues están buenas todavía, bro. Ajá. Un grado. ¿Estás estudiando? ¿Estás estudiando? ¿Qué grado tenés? Primero básico. ¿Y cómo vas? Pues, más o menos. Así, en serio. Tienes que ser la bandera, mirá. Vamos a prestar un costal de una vez. Vamos pues. Bueno, hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, aquí está la hija y el padre. Aquí los tenemos presentes. Solo que venimos aquí a acostar un par de achotes porque queremos ver cómo es el trabajo. La verdad que yo los conozco también. No sé si alguien más lo sabe, ¿verdad? No. No va. Primera vez. ¿Y vos? Vamos a empezar de allá para acá. Solo el que tenga seco, ¿verdad? ¿Ah? ¿Todo? 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 ¿Los verdes también? Sí. Aunque no tenga. Ajá. Aunque no tenga seco. Si la mata que no tiene achotes, ¿no? Ah, bueno. Eso es lo que sé. Ah, la mata que no tiene achotes, ¿no? Bueno. ¿Ese que hará? ¿O el que tiene? Ah, ya. El que no tiene lo dejamos ahí. Ajá. Muy bien. Entonces, vamos a ir a ver cómo es ese trabajo. ¿Vivo Gerson? Gerson es tu nombre. Ajá. Así es. Y tenemos aquí a las dos hermanas. Aquí ves aquí todo. Yuli. Yuli. ¿Qué tal? Unos días. Unos días a todos. ¿Cuál es el palo? Unos días. Unos días. Unos días. Ah, ya, ya. Es bastante, ¿no? Ajá, pero hoy sí vamos a tener que traemos gente. Gracias a Dios. Así. Así. Ay, ya no nos dicen en manos para darle, ¿no? Jajaja. Sí, amor. ¿De dónde vamos a pensar que este ya? Es raro, ¿verdad? Ah. Es que así verde. Pero son las variedades, fíjate. Este da buen achote, por eso es que dos siembran solo de esos. Así. Ajá. Y se dan cuenta, la basura se ve a montonar, la leña aparte, porque se usa la leña también. Ajá. ¿Quieres ver? Pero no está rojo. Pero, dije, que está rojo. Bien, está rojo. Ah, sí va. Sí. Ah, es que suelta la, 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 ¿cómo se llama? Sí, sí va a cabo. Y ahora, ¿cómo, cómo le van a hacer ahí? Ah, o sea que se, ah, se, se rama entonces. Ah, se va a derramar. ¿Ah? ¿Cómo va quedando? Ah, no, hombre. Sí, o sea, de que el palo de una vez se bota para que eche nuevo retoño. Este, mira. Ya ese nuevo retoño, pues ya, para el otro año, ya empieza a dar otra vez la madrecita, que es la coponchita. O sea, que si le quitan solo eso, no, nada. No, entonces, ya esa, ya eso que ya dio, eso se avejenta, pues ya no va a volver a dar. Entonces, ya aquí ya está un nuevo brote. Ah, pa' mi, güey. Qué bueno que el mango fuera así, va, pa' que todo el tiempo sea un palo pequeño. Sí, pero esos llegan altos. Ajá, eso no está bien, eso no es de Dios. Ajá. Ah, todo es de Dios. Ay, ay, no, pues está bien. Ok. Ah. Bueno, vamos a ver cómo se cosecha el achote, los muchachos, la verdad que yo ni sabía de esto, la verdad que, a ver, yo pensé que se cortaba, se espenicaba así como es el frijolo o algo así, pero viéndolo bien, se bota todo. ¿Cómo está eso? Solo se, ese ya está seco. Ya está seco, pero así seco, ¿está bien o? Sí, también. El achote para decirle para muchas cosas, como para, me imagino para que es para la comida, vamos, para darle color a la comida. Le echan también a la carne adobada. Ah, sí, las zapalones salen bien poquitas. Los tamales también se les ha hecho aquí. Ajá, ya vieron. Gerson, ¿qué sabes vos decime, cuéntame? Ah, sobre el achote. El achote sirve para, como dijo ella, para el adobado, para los tamales. Muchas cosas. Para muchas cosas. Para los recados. Ah, también para los recados. Ah, ya, ya. Has comido achote. Sí. Ah. Ah, sí. Ah, bueno. Entonces, sí. Gerson, sí, ya sabe para qué sirve. Este, bueno, muchachos, en este momento, pues, aquí, pasándole un día, así, bien calor. No, bueno, no va a parecer caluroso, porque el sol no quema, el sol solo, este, lo deja rojo a uno. Déjame ver uno de estos, tíos. Cuando está seco, ya no se mancha la mano. No va a... Solo al mojarlo. Al mojarlo. Ajá. Así es como se le sabe el color. Sí. Ok. Vamos a hacer una vista panorámica todo aquí alrededor. Bueno, muchachos, aquí estamos en una hermosa, este... Vamos a decirle un hermoso cantón, porque no es una aldea, es un cantón. Si puedes darse cuenta, hay personas que están regando allá también. Y aquí todo alrededor, muy bonito. Aquí, aquí ya lo dejaron en el tronco, miren, aquí dejaron en el tronco, así, pero como les digo, va de que no... Ah, vuelve a retoñar, así como están estos, ¿ve? Y... ¿Cuántos quintales van a botar vos? Lo que salga. ¿Ah? Lo que salga. ¿Y alguien sabe cómo se paga esto? O cómo es, cómo es la producción de esto? Por matas o por costal o cómo es, Christian. Mira, pues, todo lleva un proceso. Ajá. Estos árboles, el achote, las personas aquí, como te decía la vez pasada que vinimos a ver el frijol, Ajá. Ellas son muy... Les buscan el modo a la vida para ganar, va, vos. Ajá. Y la gran ventaja que ellas tienen, todas son mujeres y no se dejan morir de hambre, dices vos. Eso, eso estuve viendo. Yo quisiera verla trabajar a ellas, vos. Callate. Ahorita, cuando tengamos la oportunidad, vamos a venir un día. Y yo las admiro, vos. Pero en sí el achote, a ellas les sirve el procedimiento que llevan. Ponerlo al sol, seca y se ponen a sacar todas las chibolitas. Ajá. Después de sacarle todas las chibolitas, lo pasan ya a freírlo y ahí salen los, los, le llaman ellos, le llaman panitos de achote. Ya sale solo el juguito. O sea que ellos lo preparan aquí, lo van a ir a vender. Lo preparan y todo. Y cada panito de esos vale 10 quetzales. Podría mostrarles, Cristian, ahí, que esta chibola se abre, pues, se haga adentro, pues, ahí tienen lo que es la semilla. Mira, pues, esta es la que se utiliza. O sea que hay que molerlo entonces para hacer los panitos. Ajá, no, ajá, se echan agua, lo frían. Mira, pues, nos vamos a dar la oportunidad de un día de estos. Verlas a ellas. A demostrarles que ellas lo hagan para que ellos les expliquen mejor. Yo porque he sido un poco, un poco chute, vamos, me gusta aprender porque en un tiempo no muy lejano que sabes y hasta yo lo voy a hacer. Yo sé que muchas personas se van a preguntar esa palabra chute. A ver, explicarles qué significa porque muchos no saben qué es la palabra chute. Chute, mira, chute es algo que si la tomas por lado bueno, es algo que siempre te gusta aprender más y saber un poquito más, ¿sabes por qué? Porque a la larga lo vas a necesitar. Cambio a veces por callado, no lo vas a aprender. Vos fíjate que mucha gente dice, puchica vos, y qué significa esa palabra, explicarle ahí al mundo entero, hay puchica vos, oye, ¿qué significa puchica? Puchica, es algo cuando le dicen a uno, mira, anda así a qué, no quiero, pero uno, apuchica vos, hombre, es el significado de esa palabra, ¿verdad? O qué crees vos, va, que? O puede ser que dice, apuchica vos, te la echaste buena, pero ya en ese sentido. Ya es una admiración, ya viene y admira las cosas que vos haces. Como decir, como decir, me allegas, algo así. Ajá, vos haces bien. Exacto. ¿Verdad? Ajá. Pero sí, entonces, el achote lo que tiene es que lleva un gran proceso. Y en los recados, en cualquier comida, lo puedes, para que le dé color y sabor. En los tamales, aquí en Guatemala no falta el achote, ¿verdad? Sí, así. En la carne adobada, la carne adobada, ya sea de res, de cerdo, de venado, de tepescuintle, la carne que uno toma, en adobado es el achote. Ah, ya. Es el que le da el color a la carne, ¿verdad? ¿Patojas? Sí, sí, es cierto. Y es una carne, es bien sabrosa, ¿verdad? ¿Y a quién no le gusta la carne, a quién? Solo a mí. Sí, también se utiliza en una comida que le dicen arroz en amarillo. Ajá, ajá. Ajá. Eh, la preparación, pues, es así que, venís y si querés lo haces con pollo o con huesito de coche, ¿verdad? De, de cerdo. Y lo pones a cocer, ya tenésse remojando lo que es el achote, ya cuando eso está en el tiempo medio, ya se le apaga esa agüita de achote, ¿verdad? Porque eso se le da color de, como coloradito y todo eso, ¿verdad? Entonces, en esa comida, pues, le podemos decir, arroz en amarillo, ¿verdad? Sí, en amarillo se le llama. Ajá. Para eso también sirve el achote, ¿verdad? El achote, ¿verdad? Así es. Aquí hasta leña sale, ¿verdad? No, no, aquí aprovecha todo. Aquí aprovecha también todo, porque la verdad es que aquí todo, todo sirve, ¿verdad? Todo sirve. Dímelo, Gerson. ¿Cómo va, Gerson? ¿De acá así ya? ¿Qué es lo que está haciendo ahorita ahí? Él nos está atrapando las ramas para que nosotros lo atiendan. Ah, él está atrapando las ramas, pucha, era el trabajador, va, Gerson. Gerson está aquí porque la verdad es que él quiere colaborar con nosotros y también, tanto como nosotros, pues, le echamos la mano aquí ya que él está estudiando. Entonces, en ese caso, pues, nos viene a ayudar para que nosotros, o sea, pues, le puedan dar que se haga unos 10 quetzalitos para el estudio, ya que, tanto como él es un niño, va, necesita algo para llevar a la casa. Están estudiando primero básico, creo yo. ¿Primero básico va a irse a nivel de Gerson? Sí. Ay, ok. Ajá. ¿Y qué pasó con las tareas? Más tarde, ¿lo vas a hacer o cómo? No me dejaron. ¿Ah? No me dejaron. ¿No te dejaron tareas? No, ayer hubo campeonato y, o sea, solo jugando y se las pasaron. Ah, solo jugando y se las pasaron y las patojas que van por aquí ya. Ya, pues, ahí terminando ya casi. Julgando de uno por... ¿Cuántos quintales llevan? Ja, ja, ja. Ah, que llevan, más o menos. Bueno, amigos, aquí la dejamos. Cuidado ahí. Aquí la dejamos con este video. Y nos vemos en el siguiente. Vamos a tener un palo allá.